Primero me dieron baña y ahora me quieren matar Yo no soy bono ni alambre, nunca me puede andar Yo no soy cual colorado, pero soy de Michoacán ¿Cuánto costará la sierra de Michoacán a Bolívar? Yo traigo entre San Marseca, el Aguaque y la Camilla Ahí los gallos son finos y las muchachas son bonitas Ya no nacen en rodades y destrozando el cristal Soy una vez no jodas, un día de riqueza en cualquier lugar Y ya habré más belleza que caiga, caerá mucho de allá arriba Me sacaron de Chirona porque así les convenía Y ya les vino grande el saco y me paga la lista Nomás vuelvo de Chicago y a les pagar esa cuita Por unos miedos traidores, tuve un fracaso en Europa También mi linda morada, me falló allá por su aguayo Yo soy tarasto efectivo, pronto les daré su pago Y ya no nacen en rodades y destrozando mi cristal Yo soy una vez nocturna que aterriza en cualquier milpan Además de que caiga, caerá mucho de allá arriba Ahí está pues por ahí seguimos con las compasicias para todos ustedes